Mire, la Procuraduría del Distrito Federal informó acerca de la detención ya de una persona más relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte. Usted recuerda, ha ocurrido hace ya un mes. Se trata de un ex policía de la Ciudad de México de nombre Abraham Torres Tranquilino. Escuchemos. Además, el Procurador Capitalino informó que el presunto responsable tiene 24 años y estuvo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del Distrito Federal y añadió que cuenta con antecedentes penales. Es importante destacar que dicha persona cuenta con antecedentes penales, ya que en 2011 fue consignado por tortura y sentenciado por la Comisión del Delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que la autoridad jurisdiccional los sentenció a compulgar una pena de 4 años, 8 meses de prisión, obteniendo su libertad el 29 de octubre de 2012 por condena condicional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.